¿Sabéis que normalmente el pincho moruno se hace o con ternera, o con cordero, o con cerdo? Exactamente. Bueno, hay varios tipos de pincho. Este viene del mar, solo decimos eso. ¡Venid! Porque lo vamos a hacer de... ¡Tachán! De atún. Unos pinchos morunos de atún. Eso es novedad total. A nosotros nos fascinan los pinchos morunos. Nuestra abuela en casa, una vez a la semana por lo menos, comíamos pinchos morunos. Y además, que ya veréis que parece que sea... Parece carne, parece igual. Y le podemos dar un poquito menos de cocción y queda jugoso. El marinado es fantástico el que le vamos a hacer. Ahora veréis. Tenemos que coger una parte que sea más bien dura. Una parte buena, una parte bonita. Sabemos que ahora el atún está fantástico. Está increíble. Vale. Y entonces, quitamos lo que es la piel y cortamos en tacos. Nos permite perfectamente cortarlo en tacos. Tacos perfectos. Y esto lo corta así un poquito. Vale. Tenemos estos tacos. Y Sergio, vamos a darle... Vamos a darle ambiente aquí a la marinada. Mirad qué cosa más bonita. Es que son... Tú dices esto, una vez marinado, no sabes si es carne o pescado. Sí, además, sobre todo para los niños que a veces, más tras el pincho, pues bueno, de carne, normalmente se lo comen seguro. Bueno, yo creo que de pescado también. El pincho moruno es originario de, bueno, sobre todo de los países árabes. Sí, correcto. Se servía en la brocheta. Así. Porque sacar un cuchillo encima de la mesa, pues era como de mala educación, ¿no? Como decir, era muy agresivo. Que me vas a atacar. Y así, pues se lo comían y todos estaban tranquilos. Exactamente. Eso es interesante. Está muy bien, Javier. Muy bien, muy bien. Bien, ¿eh? Lo que pasa es que luego lo hemos puesto a nosotros a... Está un chorro, Sergio. Vamos a poner nuestro aire, que es lo del... Bueno, ya le pongo ya, pues sí. No, aceite tiene que llevar, ¿eh? Claro. Venga, ahí está. Venga, aceite de oliva. Este es el último. Venga, pues vamos a ponerle ajo en polvo. Son las especias morunas. Exactamente. Nuestras especias morunas. Pero son las que suele llevar el pincho moruno. El pincho moruno. Un poquito de azafrán. Venga, ajo en polvo. Que el azafrán, sabéis que da ese toque tan bueno. Y hay que poner azafrán. La azafrán hay que poner. Con control, ¿eh? Con control. Javi, ya sabéis que se le va la mano. Cebolla en polvo. Un toque de canela. Un toquecito. La canela va muy bien. Perfecto. Comino. Comino que le va perfecto a esto. Le va como anillo al dedo. Con el atún. Mira, ahí está. Pimentón. Generoso. Un buen pimentón. Que es lo que caracteriza más... Sobre todo, lo que lleva es pimentón. El pincho moruno. Y tiene que tener, ¿eh? Pimentón. Pimentón, lo que más. Y este es toque Torres. Un poquito de canela. Que le va también... No, ya le he puesto yo, Sergio. ¿Tú le has puesto canela? Sí, no estás atento, ¿eh? ¿Y para qué me dejas el bote aquí? El toque... ¿Cómo se nota que es mi plato? El toque es curry. Que esto no lo lleva el pincho moruno. Entonces le ponemos un toque de curry. ¡Ay, Sergio, qué despistado estás! Para ver si estás o no estás. Sal, pimienta... Yo siempre estoy, Javier. Yo siempre estoy. Ya lo hemos visto, ¿eh? Sal. Vale. Pimienta. Y ahora, lo bueno que hay que hacer es dejarlo macerar. Espera, que falta una cosita. Se tiene que dejar macerar bien. Aquí, limón, lima, ya que tenemos limas, pues le vamos a poner que es mucho más fresca. Y vamos a poner la piel, que sabéis que nos gusta mucho la piel, y el zumo de media lima. Frescor total. Fijaros qué color va cogiendo. Esto va cogiendo aquí un macerado. Ahora, el marinado, el tiempo de marinado es importante, es muy importante, para que coja bien todo este marinado y que coja bien de sabor, que se relaje el pescado ahí y que se marine bien. Entonces, dos, tres horas y no tenemos tiempo. Si podemos dejarlo un poco más, tranquilamente se deja más, ¿eh? Sí. Pero mínimo dos, tres horas. Nosotros tenemos uno en la nevera que lo hemos dejado eso, tres horas. Pero mira el color. Vais a ver. Fijaros el color ya, está ya para comérselo así. Pero no, lo vamos a cocinar, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un poco de un trampantojo, ¿no? Porque decimos un pincho moruno, normalmente siempre es de carne, pero a este le hemos dado la vuelta. Exactamente. Y no deja de ser una tapa, que sabéis que el origen de la tapa, dicen, dicen, que se originó para que no entrara el vino, las moscas dentro del vino. Se ponía una rodaja de pan encima de tapa, como tapa, encima de la botella de vino para que no entrara las moscas y de ahí, claro, si tú tenías esa tapa del vino que era el trozo de pan, le ponías algún trozo de lo que fuera encima y de ahí viene la tapa, de ahí viene el origen de la tapa. Bueno, esa es la leyenda, lo que dice la leyenda. Fijaros el cambio de color, evidentemente este lleva, pues eso, tres horas y este lo acabamos de poner. Entonces, este a la nevera y ahora vamos a hacer un alioli bien especial. Vale. Tengo aquí las brochetas, que podrían ser estas brochetas y luego yo tengo, si no, nosotros tenemos aquí unas brochetas de madera, que si lo hacéis en casa, lo bueno que ofrecen estas brochetas es que luego las utilizas y las tiras y que si tú las humedeces en agua, porque las dejas un ratito en agua y luego insertas la carne o el pescado y lo cocinas, no se queman. Exacto. Lo que pasa es que a mí me gustan las de hierro porque son las del bar, son las de mi casa, son las que utilizamos de toda la vida. Ahí las de la abuela. Ponemos como si fuera, evidentemente, un pinche moru. Esto de aquí. Ahí está. Toma, pinchaco. Vale. Aquí lo tenemos. La damos bien las manos. Y ahora vamos con un alioli. Le vamos a hacer un alioli, pero bueno, muy especial y que nunca antes habíamos hecho. ¿De verdad? Primicia mundial. ¿Nunca antes? Nunca jamás. Venga, pues me apunto a verlo, me apunto a saber cómo se hace. Vale, tenemos aquí un vaso, ajo tierno, porque lo podríamos, sabéis que el alioli no es más que ajo y aceite. Lo que pasa es que nosotros, para hacerlo más fácil, hacemos ajo, aceite y huevo, que nos digan mucho antes, ¿no? Pero ahora lo vamos a hacer con, en vez de con ajo normal, ajo tierno, que es mucho más suave, sabéis, mucho más fresco y lo corto así, rápido, crudo. Pero yo le daría una salteada, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, claro. Ya tengo la sartén preparada, Javier. Bueno, va. Pues crudo también podría ser, ¿eh? También podría ser, pero hombre, vamos a hacerlo un poquito más noble. Y ahí va. Pues venga, salteamos. Ponemos el ajo. Nada, rehogarlo un poco para que pierda un poquito la fuerza del ajo. Ya es verdad que el ajo tierno no es tan potente como el ajo normal, pero si lo salteamos un poco y luego lo hacemos aquí. Ahora ponemos eso, el huevo. ¿Sabéis qué ponemos? Huevo. Sal, pimienta, un poquito de zumo de limón, que también la acidez le va muy bien al pincho, aunque yo llevo... No, tengo aquí un poquito de lima, pero voy a poner un poquito de lima. Vale. Y la sal, falta. Y ahora ya le voy a dar mi toque, porque yo quiero un poquito de pimentón. Que ya lo tenía ahí a mano, digo, va, pues le voy a poner una puntita. Venga, ahí está. Esto le va a dar un toque de ajo, pero ni es ajo asado que hacemos abajo. A veces ni es ajo frito, es ajo tierno salteado. Vale, le da un toque diferente. Y no movemos. Rápido. Vale, lo tenemos. Venga, tenemos ya, por un lado, la mayonesa con sabor a ajo totalmente casera, que es lo bueno. Y ahora vamos a marcar los pinchos. Aceite de oliva. Vamos, marcarlo no tiene misterio. Que tenga brasa, un toque de brasa a este pincho ya le va, porque le potencia, pero bueno, que también está bien, ¿eh? Y, evidentemente, el atún, este tipo de atún no tiene que ir muy cocinado. O sea, que por dentro, que esté un punto rosado. Bueno, vamos a ir con las hierbas. Vamos a hacer luego, para ponerle unas hierbas encima, lo que tengáis, si queréis ponerle. Nosotros, todo lo que es el atún, le va muy bien unas hierbas. Además, todo lo herbáceo, lo verde, le va. Entonces, aquí tenemos hinojo, que tenemos nuestros hinojos pequeños. Tomillo que le vamos a poner. O sea, hierbas de todo tipo, ¿eh? Y luego tengo aquí ya perifollo, cebollino, que también le voy a poner un poco, ¿eh? Hacemos aquí un manojo y de este manojo cortamos grande y regular. Ya veis, doradito ahí. Ahí está. Ya veis qué fácil. Esto ya le aporta y le da un toque herbáceo y ya de primavera, de verano, vamos. Esto ya está. Lo sacamos y vamos a dejar uno entero. Porque, Alberto, por favor, ven con nosotros. Nos vas a enseñar cómo se come el pinchito. Bueno, ¿hay alguna técnica ahí especial que tú creas o que tú digas que...? Bueno, hombre, creo que va de más a menos medios que tengas o de más a menos hambre y voracidad y prisa que tengas. Exactamente. Yo te dejo un tenedor por si acaso yo tenía una ahí con el tenedor que creo que se... Bueno, una de ellas también depende cuando tienes pocos medios. Por ejemplo, yo me acuerdo que una de las primeras imágenes que tengo es de mi padre cogiéndome en un brazo y con el otro, pues, claro. Comiendo, hincando el diente, ¿no? Cada uno puede hacer lo que puede, como puede. Si quieres ya pasar a una fase un poquito más decentita, con un poquito más de tranquilidad, tienes, te armas con tu buen cacho de pan en una de las manos y en la otra el pincho, entonces coges, estiras. Esa a mí me gusta, ¿eh? Como pinza, ¿eh? Como una pinza. Esa es fina, pero no. Y luego la última, que es más de plato, coger y irlos bajando. Ir con el tenedor bajando. Y cuando los sacas y te los comes, hasta ahí si los quieres partir, los quieres compartir, pues, depende. Pero bueno. Yo soy, estoy más entre la primera y la segunda. Bueno, bien, 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 perfecto. Bueno, pues vamos a emplatar este pincho. Yo creo que este plato lo vamos a poner en un plato alargado. Mira, vamos a ponerlo aquí, que yo tengo este plato que me sugiere más el tema de la tapa, del pincho de la bandeja. Unos puntitos de mayonesa muy pequeños encima de cada trocito. Que esto es, evidentemente, luego es opcional, pero que es que... Bueno, yo voy a... Vale. A ver, tranquilos. Y luego lleva las hierbas y bien de hierbas. Para mí, ¿eh? Este es mi pincho, mi pincho moruno. ¿Tú cómo lo ves, Javier? Al final lo he hecho bien, ¿eh? Exactamente, que yo lo quería hacer de otra manera, pero me has arrebatado la... Pero está muy bien, igualmente. Bueno, eso es un pincho... Vale, bien de hierbas encima, ¿no? Correcto, que lleve, que lleve. Sin miedo... Sin miedo a alguno. Bien. Súper. Pincho aquí, fijaros, qué maravilla. Bueno, se está atravesando, ¿eh? La verdad es que la hierba le va muy bien porque le va a dar mucho frescor. Le va a dar muy buen rollo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!